y hay tres otros que es biblia o que compañero bueno tu tráetelo ya estan listos muchachos sueltan a la dj y para que le bailen este es el vaquero y báilele con los elegantes de querida 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 dale el aplauso bonito para los chambelanes y la boca quinceñera mis amigos les entregaron ese zapateo sabroso a continuación pues sigue el baile un saludito también me acabaron estos montones de salud que me mandaron dice complaciente con las siguientes rolinas especialmente escogidas para los que mandan saludos eran cuatro de a caballo de los cadetes de linares ya se han tocado nomás ponerlo en conexión hoy nomás ahorita salen esos bonitos tengo que pagar andale pues a continuación creo que sigue el baile le damos que nos dice andale pues suéltala que ya camina mi chano venganza amigo venganza amigo no venganza 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 Música Música Señor, sí, señor Música 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 y nos vamos hasta Ciudad de Maíz a la por la comilla juntos y nos vamos ¿Quién se cansa primero? 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 Y lo siguen haciendo Lo hacen Este es quien que quiera Que le deba un tomo Que se me quita de la vida Que le deba un tomo De la antigüedad Serena con besos Con ese marquita Que como acabo de la vida Que le deba un tomo Que le deba un tomo De la antigüedad Que le deba un tomo De la vida Que le deba un tomo De la vida De la antigüedad Que le deba un tomo De la vida Que le deba un tomo De la vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! La gente que nos está acompañando, bienvenidos todos y todas, a pasársela bien bonito. La familia Castillo, un saludo, especialmente para un buen amigo, Rubén Pintoro hasta Ceretero, se va al saludo viejo, viejo, nos mandamos mi amigo, échale la gana si no te creo que, un saludo desde aquí de Fran Sarabia, para toda la raza, como en Tamaulipas, ándale, ya está viejo, ánimo. Por acá los viejones, que han estampado botellas, ánimo, ya nomás, ahí está el cartoncito de cerveza, échale la gana. Gracias a Dios, he matado, he arruinado mi destino, gracias a Dios, he mamado. Hace pasados los años, el tiempo no ha arrumado, y aquellos campos extraños, hoy vio mi vida cambiada, ya no me achacan más daños, hoy me soy de la cordada. Hace pasados los años, hoy me he matado, hoy me he matado, hoy me he matado, hoy me he matado. y 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 esta es la raza que se dio cita para la compañera Naomi en su fiesta de 15 años ni más ni menos que en la raza de Reynosa el saludo los amigos que estuvieron por allá de bartender ya disfrutando el baile Echele ganas viejón, puro gallos grandes viejón, oíte las vacas, la familia Avalos, la familia Castro presente Ánimo viejón Echele ganas mi amigo Ánimo Desde acá hasta este lado hay gente de Ya nomás que bonito Ánimo viejón La gente que se vino desde Ollita de las Vacas Míralas Míralas La gente de Altamira Míralas Míralas A disfrutar de la fiesta Míralas 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 Hoy estamos con las complacencias, mis amigos, nos vamos a partiendole sabroso Crepa de Guapanguita, por la raza de ojos de agua, la raza de gallos grandes, mis amigos Zapatea y el fenomeno sabroso, oiga Vamos a ver cómo le están partiendo ¿Quieres hacer viejón? ¿Quieres hacer viejón? ¿Quieres hacer viejón? ¿Quieres hacer viejón? ¡Gracias! 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 Estoy tan lejos de esa tierra tan querida La raza del Meco La raza de las monas Ahora estoy preso, sentenciado de perdido Y mi salida será con rumbo al banteón Porque no, que siempre es indispensable Es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda Hoy hay dos milita tierras Con mi morena y con todo lo que amo yo ¡Amor! ¡Adiós a la vida! Y me arrepiento de todo lo que me pasa Con la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera el día que yo me fuera Me sepultarán en tierra de nuevo león Y me arrepiento de perderte este suspiro En mi delirio en tu suelo siempre estoy Y me arrepiento de perderte este suspiro Y me arrepiento de perderte este suspiro En mi delirio en tu suelo ¡No, no, 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 no! Cuando te muero las rocas en tu suelo Pero te lo sacan los derechos de suelo Y me arrepiento de perderte este presup wild Pero te welcome en tu suelo El coca se rea todo lo que no nos Sin creer, sin creer Sin corra, sin creer Sin creer Sin tener que ser Dos, dos No conozco su hija terrero No conozco su hija terrero No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué siento por esa grieta, por su boquina, por de honrosa. No sé qué siento por esa grieta. 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 Gracias por ver el video. 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 En el acordeón y segunda voz, Clemente Barrón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está viejo. Gracias. 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 Qué bonito la música viejita. Ahora. Ahora que tengo un amor. Vámonos amigo. Gracias. Hoy en ella se puede gozar. Niüne. que tengo por ahí mis pesares, muy bien puedo ponerme a cantarte. 0825. El rosal de mi vida florece, el rosal de mi vida floreo. una gloria de honor. Me parece que todito es vivido con mía. Ahora que tengo mi amor, no me importa ver la muerte Peleando por este amor, te dejo mi mala suerte No puedes perseverar, que lo sabré merecer Si ella me dio tu cariño, ¿por qué no he de darle todo mi querer? Que rosa roja, ay que chula estás quedando La cuesta mía, que no te puedo olvidar Solo que otro, de la venta perturbar Rosa roja, no me vayas a abandonar Eres una rosa Eres una flor Solo con tu aroma Perfumar a mi amor Eres ingratta Marcicada al polso Rosa roja Por la voluntad de Dios Que bonita huerta tiene flor de Dalia Era mi amor Era mi amor el que la andaba regando Un besito y un abrazo cada cuento Ando vendido por tu ingrato corazón Ando vendido por tu ingrato corazón Estoy solita Estoy solita pero llena de noción No vendido por tu ingrato Que son mis amigos Con la raza que sigue la música Nos vemos el día de mañana Nos presentamos por allá en las trojes ¿Verdad mi chavano? El día 18 de junio Nos estaremos presentando por ahí Alberto Carrera Torres Nos conocí como la rana Mis amigos Y ahí en el Facebook Estamos subiendo las fechas ¿Dónde nos presentamos? El 30 de mayo Andamos acá por Providencia En Cerdita En este lugar Y mis amigos Avanzamos con el siguiente tema Para que lo baile y lo disfrute ¡Vamos! 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 TORAN Alaska TORAN曹 TORAN曹 Voy a chanel Voy a chanel TORAN曹 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 Cállate amigo, cállate amigo 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 Cállate amigo Cállate amigo Cállate amigo Cállate amigo, cállate amigo Cállate amigo, cállate amigo Cállate amigo, cállate amigo 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 Cállate amigo